¿Qué es el ámbito de la salud? Estamos necesitados de todo en lo que es el ámbito de la salud, que yo soy representante de una obra social muy importante acá en San Rafael. Y así nos lo dijo, ¿no? Que nos necesita a todos. Claro, todo el mundo nos necesitamos. Claro, podemos pagar la luz, se puede pagar el gas, etcétera, etcétera. Es un bien para todos. Fantástica y nos da una esperanza para que todo cambie en realidad, para bien para todo el pueblo. Bueno, que tenemos la esperanza y casi la seguridad que las cosas van a mejorar. ¿Para bien para todos? Por supuesto, si mejoran es para todos. Muy positivo. Muy positivo. Muy positivo. ¿Qué tiene finido representando ustedes? Al Club Huracán. Al Club Huracán. Así que muy positivo, con mucha esperanza y creemos que va a ser posible todo esto. ¿Lo tendremos del presidente al hombre? Sí, señor. Sí, seguro que sí. Así que por el bien de los argentinos tenemos que saber elegir en estas elecciones. Muy bien. Así que mucha fuerza para Mir Feli, que ha acompañado hoy al delictor Bergani, a Gustavo Perré, al señor Pizarro, a todas las colaboraciones que han hecho con nosotros. Así que agradecido con todos ellos y estamos dispuestos a trabajar para el mejor de todos, por nuestro Club Huracán y por la gente que lo necesita el club también. Vino con la familia. Vine con la familia, sí. Y para el ser nos tiene. La verdad que sí, me parece muy importante que haya estado Alberto Fernández acá y también apoyando a Anabel, que es una candidata que queremos que salga en San Rafael y en toda la provincia de Mendoza para apoyar a este gobierno, que vemos que es el único camino a transgredir en el país, porque el resto no tiene, digamos, algo para que nosotros nos esperancemos en poder seguir viviendo en esas condiciones. En representación de una unión vecinal, orgulloso cuando nombró a todas las entidades intermedias, porque eso hace que, entre todos, como lo dijo él, vamos a ser esta Argentina que necesitamos ahora en ahora. Y lo felicito al señor Fernández, porque en ningún momento, como lo hacen otros, échale la culpa que está atrás. No, señor. Nos tenemos que ir para adelante, las entidades, los agricultores, todos los de las bodegueros, tenemos que ir para adelante y vamos, Argentina. Muchas gracias, señor, por venir a San Rafael. Un gran abrazo de este sanrafalino que tengo 75 años acá, nacido en San Rafael. En representación de una unión vecinal, orgulloso cuando nombró a todas las entidades intermedias, porque eso hace que, entre todos, como lo dijo él, vamos a ser esta Argentina que necesitamos ahora en ahora. Y lo felicito al señor Fernández, porque en ningún momento, como lo hacen otros, échale la culpa que está atrás. No, señor. Nos tenemos que ir para adelante, las entidades, los agricultores, todos los de las bodegueros, tenemos que ir para adelante y vamos, Argentina. Muchas gracias, señor, por venir a San Rafael. Un gran abrazo de este sanrafalino que tengo 75 años acá, nacido en San Rafael. ¿Qué es esto? La camiseta de Argentino Junior, firmada por Alberto, el futuro presidente de los argentinos. ¿El futuro presidente? Sí.